En este video les mostraremos el servicio para un cuadro de la marca Mongoose Modelo Volt en aluminio. Durante el video podrán ver todas las partes que componen a este cuadro, se puede ver el cuadro solo, las horquillas traseras inferior y superior, el basculante el cual está dividido en dos piezas, los valeros que lleva el basculante, toda su tornillería, el buje que conecta a la horquilla trasera inferior con el cuadro y además también su shock que en este caso es de resorte sencillo. Cabe resaltar un punto muy importante de este cuadro y además de toda la bicicleta. La bicicleta en general además junto con su cuadro está diseñada para un uso recreativo tranquilo, más para uso de ciudad, a pesar de que es una bici de montaña, no está hecha propiamente para el cerro, está hecha más para la ciudad, un uso digamos un poquito rudo en la ciudad o terracerías tranquilas ocasionales. Si tú le llegas a dar un uso de montaña tal cual a la bicicleta o el cuadro, descensos, ascensos o rutas muy largas, buenas bajadas, llegar a brincar y demás, eventualmente se acabará este cuadro, ya que podrán ver que las partes que lo componen son bastante sencillas. Por mencionar algunas de sus partes, los valeros que llevan los basculantes son bastante sencillos y económicos, los cuales vamos a tener que reemplazar ya que tienen demasiado juego y eso que no se le ha dado mucho uso a esta bicicleta. Otro punto, el buje que conecta a la horquilla trasera inferior con el cuadro es bastante sencillo, es de acero y es el mismo que lleva cualquier cuadro sin importar si es de fierro o de aluminio. En este caso es un buje económico de fierro y la única parte que tiene que hacer fricción para que digamos ruede por así decirlo, para que pueda fluir la horquilla trasera cuando amortigo el cuadro es de plástico, es una parte de plástico con una parte de acero, lo cual es bastante sencillo. Otro punto es, en la parte donde se conectan las horquillas traseras llevo unos bujes de bronce, en el cual atraviesa el tornillo y tuerca, el cual es de fierro. El bronce por ser un metal digamos suave, permite que puedan fluir estas dos piezas, pero pues no es un valero o algo mucho mejor, lo cual también eventualmente es bastante sencillo, se acabará y pues digamos que no gira perfectamente como un valero. Y además el shock es demasiado sencillo y económico, tomando en cuenta todos estos aspectos sin considerar los componentes de la bicicleta, por eso decimos que es un cuadro bastante sencillo. Es un muy buen cuadro, siempre y cuando se le dé el uso apropiado. El cual debe ser tranquilo, si se puede llegar a meter a terracerías y disfrutarse mucho, solamente hay que tratarlo con cuidado, no ser demasiado extremo o rudo con este cuadro para evitar de que se tronen alguna de sus partes y de problemas. Otra cosa muy buena es darle mantenimiento y reemplazar los valeros para evitar que siguen a tronar y lastime otra de sus partes. Pero como pudieron ver en el caso específico de este cuadro está bastante bien, los valeros no llegaron a un punto en el que llegaran a dañar algunas otras de sus partes, los bujes de plástico y de bronce estaban perfectos y a pesar de todo el cuadro estaba en excelentes condiciones. Ya con el mantenimiento que dimos y sus valeros nuevos quedó mucho mejor y ahora lo único que nos falta es terminar de ensamblar la bicicleta para que se vaya perfecta. Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Stage, donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos. También tenemos página en Instagram y TikTok. Búscanos como Gallo Bikes.